¡Vamos, vamos, vamos! Hagamos una rondita, una rondita todos, a ver, todos una rondita Por favor, a todos, préndanos pues, pasen los ojos ¡Ese toro, ese toro! Tu madre, tráigame, tráigame, dos cervezas Tu madre, tu madre, tráigame, tráigame, dos cervezas Quiero tomar, quiero beber, 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 tráigame, tráigame, dos cervezas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Báilalo como puedas! ¡Gózalo como puedas! ¡Santillero! ¡Santillera! Tu madre, tu madre, tráigame, tráigame, dos cervezas Tu madre, tu madre, tráigame, tráigame, dos cervezas Quiero tomar, quiero beber, tráigame, tráigame, dos cervezas Quiero tomar, quiero beber, tráigame, tráigame, dos cervezas ¡Eso! 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 Ya no puede, ya no jala Y si sube, se resbala ¡Ajá! 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 Por todo, prendanlo por favor ¿Quién me volvió una vez el corazón? Cuidado con su cacho que recién ha salido Lo van a prender Quiero tomar, prendanlo, tráigame, 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 tres cervezas Quiero barras, quiero beber Calabaza, calabaza, calabaza Tú me sacas la vuelta, yo te saco la misma Por favor, no es el pollo, no es el pollo, déjelo Tranquilo, tranquilo, tranquilo No es el pollo, no es el pollo, se está confundiendo Guarda con el toro, guarda con el toro Tranquilo, tranquilo Cuidado, 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 cuidado Echa todo, también tiene unos cachos Ya, tranquilo con el toro, a bailar Vamos, vamos, vamos Báicalo como puedas Báicalo como puedas Se te quiero Calabaza, calabaza, calabaza Calabaza, calabaza, calabaza Tú me sacas la vuelta, yo te saco la michi Tú me sacas la vuelta, yo te saco Ya tú sabes Vamos, vamos, vamos Vamos Ya lo mueve, ya lo jala Y si sube, se resgala Ay, corajo Esta noche tú vendrás sin calzoncito Bailaremos al compás de este ruego santiaguero Esta noche tú vendrás sin calzoncito Bailaremos al compás de este ruego santiaguero Trunco y vida moverás Tú se verás moverás Al compás del santiaguero